Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. En esta lección vamos a seguir practicando Going To. El ejercicio se llama What's the Question? Vas a aprender cómo hacer preguntas usando Going To. Esto es parte de nuestra serie Going To Experts, que consta de 12 lecciones, y esta es la número 7. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este video. Recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones todos los lunes, miércoles y viernes. Si no te las quieres perder, asegúrate de suscribirte a nuestro canal en YouTube. Pero, lo más importante es que presiones esa campanita, y así te va a llegar una notificación cada vez que yo publique una lección nueva. Así que, ¡empecemos! ¡Gracias! 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 Con este ejercicio vamos a practicar cómo hacer preguntas usando Going To. This is the example. Y este es el ejemplo. But first, let's take a look at the answer. Pero de primero vamos a ver la respuesta. We are going to do our exercises right now. Nosotros vamos a hacer nuestros ejercicios ahora mismo. We are going to do our exercises right now. Ahora tienes que hacer la pregunta usando What. Para esta respuesta, ¿cuál será la pregunta? Let's check. Revisemos. What are you going to do? ¿Qué van a hacer ustedes? What are you going to do? What are you going to do? We are going to do our exercises right now. Now we are ready for the exercise. Ahora ya estamos listos para el ejercicio. Let's practice. Number one. This is the answer. She is going to babysit this Friday. Ella va a cuidar al bebé este viernes. She is going to babysit this Friday. Make the question using When. Recuerda que tienes que hacer la pregunta usando When. So, what's the question? Let's check. When is she going to babysit? She is going to babysit this Friday. Number two. This is the answer. We are going to go to Paris next April. Vamos a ir a Paris el próximo abril. We are going to go to Paris next April. Make the question using Where. Let's check. Where are you going to go? ¿A dónde van a ir ustedes? Where are you going to go? We are going to go to Paris next April. Number three. This is the answer. I'm going to clean the bathroom because it's dirty. Voy a limpiar el baño porque está sucio. I'm going to clean the bathroom because it's dirty. Make the question using Why. Let's check. Why are you going to clean the bathroom? ¿Por qué vas a limpiar el baño? Why are you going to clean the bathroom? I'm going to clean the bathroom because it's dirty. Number four. This is the answer. They're going to go to the amusement park today. Ellos van a ir al parque de diversiones hoy. Amusement park. Parque de diversiones. They're going to go to the amusement park today. Make the question using What. Let's check. What are they going to do today? ¿Qué van a hacer ellos hoy? What are they going to do today? They're going to go to the amusement park today. Number five. I'm going to fix the water pipe next week. Voy a reparar la tubería de agua la próxima semana. I'm going to fix the water pipe next week. Make the question using When. Let's check. When are you going to fix the water pipe? ¿Cuándo vas a reparar la tubería de agua? When are you going to fix the water pipe? I'm going to fix the water pipe next week. Number six. This is the answer. She's going to plant flowers in her garden. Ella va a plantar flores en su jardín. She's going to plant flowers in her garden. Make the question using Where. Let's check. Where is she going to plant flowers? ¿Dónde va a plantar ella flores? Where is she going to plant flowers? She's going to plant flowers in her garden. Number seven. This is the answer. He's going to read his emails in the afternoon. Él va a leer sus correos electrónicos en la tarde. He's going to read his emails in the afternoon. Make the question using When. Let's check. When is he going to read his emails? ¿Cuándo va a leer él sus correos electrónicos? ¿Cuándo va a leer él sus correos electrónicos? When is he going to read his emails? He's going to read his emails in the afternoon. Number eight. This is the answer. I'm going to bed right now because I'm tired. Me voy a ir a la cama ahora mismo porque estoy cansado. I'm going to bed right now because I'm tired. Make the question using Why. Let's check. Why are you going to bed right now? ¿Por qué te vas a ir a la cama ahora mismo? Why are you going to bed right now? I'm going to bed right now because I'm tired. Now we're ready for a test. Ahora ya estamos listos para una prueba. Quiero verificar que realmente se te hayan quedado las preguntas. Yo te voy a decir las preguntas en español y tú las tienes que decir en inglés. Number one. ¿Cuándo va ella a cuidar al bebé? ¿Cómo dices esta pregunta en inglés? Let's check. When. When is she going to babysit? Number two. ¿A dónde van a ir ustedes el próximo abril? Say the question in English. Where. Where are you going to go next April? Number three. ¿Por qué vas a limpiar el baño? Why. Why are you going to clean the bathroom? Number four. ¿Qué van a hacer ellos hoy? What. What are they going to do today? Number five. ¿Cuándo vas a reparar las tuberías de agua? When. When are you going to fix the water pipes? Number six. ¿Dónde va ella a plantar flores? Where. Where is she going to plant flowers? Number seven. ¿Cuándo va a leer él sus correos electrónicos? ¿Por qué te vas a ir a la cama ahora mismo? ¿Por qué te vas a ir a la cama ahora mismo? ¿Por qué te vas a ir a la cama ahora mismo? ¿Por qué te vas a ir a la cama ahora mismo? ¿Por qué te vas a ir estudiando en la secuencia correcta? Te dejo el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!